Para el debate, ¿qué son los huracanes, Dr. Fay? Bueno, son sistemas tormentosos de vientos, lluvias y tremenda devastación que se producen en diferentes partes del mundo con una potencia y una velocidad tremendamente fuerte. Son vientos que circulan debido a la condensación y a la temperatura sobre un centro de baja presión y que se forman en diferentes partes del mundo. Y es bueno recordarlo porque el sistema frontal que nosotros padecimos hace unos días atrás aquí en nuestro país... Toda la zona centro-norte del país. Bueno, muchas personas se preguntaron si esto había sido una especie de huracán en primera categoría. Entonces, vale la pena recordar esto que son los huracanes y dónde se presentan en el mundo. Tenemos un mapa de los huracanes de toda la Tierra para que la gente identifique desde ya. Este es... Esto es muy interesante. Es una radiografía de los huracanes a nivel global. Así es. Entonces, para que la gente sepa dónde se dan los huracanes. Interesante. Vemos ahí en el mapa clarito que Chile está libre de huracanes por ahora. Está libre de huracanes por ahora. La mayor cantidad de huracanes se dan en todo el océano Atlántico, frente a las costas de Estados Unidos, y también en el Pacífico, frente a las costas también de Estados Unidos y México. Y los llamados tifones, que son huracanes, pero que se dan en el océano en la parte de China. Esos son tifones, pero son en realidad igual huracanes, tienen otra terminología. Por lo tanto, como vemos acá, estas son todas las partes de la Tierra donde se dan los devastadores huracanes. Y mira, nosotros, como una isla, estamos salvados por eso. Por lo tanto, uno tiene que decir que el frente de lluvias que llegó durante la semana pasada no constituyó un gran huracán, quizá un primer frente, pero no un huracán como los otros. Habían grandes vientos porque venían acompañados de estas bajas presiones y también de la condensación de las nubes por producto del fenómeno del niño. Pero aquí es el escenario. Los huracanes, incluso las predicciones, dicen que van a seguir aumentando y se van a volver, al menos según lo que se dice, cada día más poderosos, sobre todo en Estados Unidos. Increíble la vulnerabilidad de Estados Unidos según el mapa. Y también todo lo que es China y el sudeste asiático. El dragón chino que es un ícono de toda la tradición china. Bueno, el dragón chino es en realidad son los tifones que entran a Tierra. Y a partir de estos tifones que entran a la Tierra, se construyó la imagen del dragón chino. Tenemos imágenes de los tifones huracanes más grandes del mundo. También es bueno recordar que la palabra huracán viene de los mayas. Vamos con las imágenes del huracán Vilma. ¿Qué increíble esto? Doctor Fahil pregunta que me queda dando vueltas. Producto del cambio climático, este mapa que revisábamos hace algunos minutos, ¿podría variar en cuanto a la composición de lo que sucedería en Sudamérica probablemente tal? ¿Podría en algún minuto el cambio climático generar huracanes en la zona ya centro-sur de Sudamérica, donde Chile podría haberse afectado? Ignacio, es imposible de poder predecir eso hoy día con los modelos climáticos que se tienen. Lo único cierto es que no tenemos huracanes hoy. Pero no podemos, hoy día no hay ningún modelo climático que pueda predecir la aparición de huracanes en nuestro continente. No se sabe. Lo cierto es que no hay. Y somos una región libre de estos, bueno, huracanes. Fíjate tú que estos estamos viendo Catrina del año 2010. Mira cómo se mueve el alumbrado público, tremendo. Causó más víctimas mortales. Fue uno de los más destructivos de la historia. La palabra huracán viene de la tradición maya. Para ellos era, se definía, se define huracán como el de una sola pierna. Era el dios del viento y de la tormenta, los huracanes. Así que gracias a los mayas los llamamos huracanes. Esto fue, en todo caso, estos son los registros del huracán Catrina, que al menos desde 1833 al año 2010 que ocurrió, fue el más tremendo y grande y destructivo que ha pasado, bueno, por toda la región del norte, bueno, de Estados Unidos y del océano Atlántico.